Aquí lo que se ha exhibido es el estado policial en vivo, la fuerza bruta del estado, la fuerza bruta del dictador Daniel Ortega. Que debe eliminarse la censura, que debe cesar la persecución contra la prensa independiente, que debe restituirse el derecho a la libertad de reunión y a la libertad de movilización. A los años de la ocurrencia de las confiscaciones de los medios de comunicación, los casos continúan en la impunidad. Observamos que en el país no hay institución a la cual se pueda recurrir. ¡Suscríbete al Proacto! Gracias por ver el video.